Ahora, bueno, justamente quiero aprovechar esta oportunidad que me da para... En este 28 de octubre, justamente en pocos días más, la Asociación Obrera Minera Argentina está cumpliendo 59 años. Justamente un 28 de octubre de 1953 se funda. Así que quiero mandar un saludo muy grande a todos los trabajadores mineros de la República Argentina que en definitiva confíen de la organización sindical que es la que va a tratar por todos los medios que alcancen la tan anhelada justicia social, que siempre hemos perseguido y que vamos a seguir trabajando en aras de ella. Así que un abrazo muy grande a todos los trabajadores, un muy feliz día y que lo puedan disfrutar con su familia. Desde ya que decimos esto a partir de que la organización sindical que representamos es una organización que puede mostrar una historia, que puede mostrar la representatividad de los trabajadores mineros argentinos en más de un 90%. Es decir, entendemos que es la organización más sólida que mejor los puede representar y que no crean en espejitos de colores. Esto hay muy poco para inventar. Sencillamente la historia es la que va marcando lo que deben perseguir los hombres y en ese sentido creo que por sí sola la historia de la Asociación Obrera Minera viene marcando que es la organización que mejor y más representa a los trabajadores mineros argentinos. Amén.